Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los seguidores de Mundo Hispánico que están pendientes de esta transmisión y todos los reportajes que diariamente le hacemos por medio de este medio de comunicación Mundo Hispánico al servicio de la comunidad. Les pido una disculpa sincera porque hace unos minutos tratamos de transmitir en vivo y lastimosamente falló la conexión y también falló el micrófono. Lo ideal bajo esas circunstancias es empezar de cero. Así son cajes del oficio, nada es perfecto. Así es que me disculpo con ustedes y ahora les quiero contar que estoy aquí en la ciudad de Norcoros, en un complejo de apartamentos donde reside una familia hispana que básicamente está viviendo por ahora mismo, celebrando un milagro, porque la madre de familia, la proveedora del hogar, ya que es madre soltera, ella cayó a manos de migración. ¿Cómo fue esto? Bueno, les comentaba hace unos minutos que ella iba conduciendo su vehículo luego de un día, una jornada agotadora de trabajo y tuvo un accidente de tránsito. No fue su culpa, pero lastimosamente en condados como Winnett y otras localidades del estado de Georgia basta con no tener el preciado permiso de conducir, que es una licencia, para ir a la cárcel. Su caso fue este. Ella fue arrestada por manejar sin licencia e inmediatamente fue trasladada a una cárcel de inmigración. En la cárcel de inmigración, básicamente ICE planeaba deportarla por ser indocumentada, que es el pan diario de cada día. Lo vemos todos los días, inmigrantes que van a sus trabajos o inmigrantes que regresan a sus casas y que caen en manos de la policía, posteriormente son puestos en proceso de deportación. Pues resulta ser que esta madre de familia ya estaba, se puede decir, con un pie adentro y un pie fuera del país. Cuando nos dimos cuenta, Mundo Hispánico, siempre al servicio de la comunidad, nos dimos cuenta que estaban haciendo una campaña en Facebook para ayudarle, para tratar de sacarla de prisión. Y lo que pedían eran 12 mil dólares de fianza para ella y también pedían, bueno, los abogados sabemos que cobran una barbaridad de dinero. En conclusión, era un dineral que esta familia no contaba. Cuando nosotros nos dimos la tarea de investigar en el caso de Laura, nos dimos cuenta que era una madre, pues como todas, ¿no?, trabajadora, que viene a este país a superarse, a darle lo mejor a sus hijos. No tiene récord delictivo, no había sido arrestada antes por cometer crimen alguno. Por lo tanto, le expusimos esto a inmigración. Y luego de que nosotros hiciéramos la gestión, le dejáramos saber a ICE. Este caso en particular, pues ocurrió el milagro. Bueno, de repente a Laura la llamaron, la interrogaron, le hicieron unas cuantas preguntas y le dijeron, ¿puedes irte? Eso fue de la noche a la mañana, después de una semana en cautiverio como una delincuente. Y ahora, pues va a ser ella la que nos va a contar. Laura, cuéntenos, ¿cómo le ha tratado la vida estos días? ¿Cómo ha sido después de ser liberada? Pues, me siento mejor que nunca. Pues ya pude regresar a mi trabajo, gracias a Dios no lo perdí. Tuve que hablar con mi jefe, pues ellos entendieron todo. Y pues ya regresé a mi trabajo. Pues muy feliz, la verdad, muy feliz. Y Laura, esos días en cautiverio, esos días lejos de sus hijos, ¿cómo fueron? Me imagino, supongo, corríame si estoy mal, que días con lágrimas, días de sufrimiento. No había días que no llorara, que no pensara en ellos, en todos mis papás. Pues más que todo en mis hijos y en mis papás, que son los que dependen de mí. Y no, pues, no sé, yo me sentía súper mal ahí. ¿En algún momento dijo, ya terminé en Honduras? Sí, sí, porque en la mayoría de los casos, pues usted sabe, uno quizás tenga sus ahorros ahí, ¿verdad? Pero no en una cantidad tan grande, ¿no? Claro, estamos hablando de miles de dólares, o sea, casi 20 mil dólares en abogado y fianza, ¿no? Eso es un dineral. Laura, y saber de que, pues, no tiene al papá de los niños que esté bajo el cuidado de los niños, los niños quedaron con la niñera. ¿Qué tan duro fue todo eso? Porque a la larga, me imagino de que, para usted como madre, saber de que ellos tal vez iban a tener que irse para Honduras también. Honduras no es un secreto, sabemos que es un país lleno de violencia, que es un país donde la pobreza es extrema. O sea, ¿pensó todo eso, Laura? Sí, sí, yo pensé más que todo en eso, porque sabía que si me mandaban a Honduras, mis hijos no van a tener las mismas posibilidades que tienen aquí, tanto de estudio como la vida. O sea, yo soy una mamá, bueno, todo el que me conoce sabe que soy muy trabajadora, pues, siempre he luchado por mis hijos, y, pues, sentía que no, no podía estar en Honduras. O sea, sí es mi país y lo quiero y todo, pero no es un país muy seguro. Y, Laura, ¿cómo fue ese momento tan esperado que, pues, de repente le dicen, va a ser liberada? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de eso, Laura. Fue algo que no me lo esperaba, la verdad, y no sabía ni qué hacer. Yo quería gritar, abrazar a todo el mundo ahí, pero también no podía hacerlo. No podía hacerlo. Este, fue todo muy rápido. Ellos solo me dijeron que arreglara mis cosas porque me iban a soltar. Y, pues, dijeron que habían analizado mi caso, así, y que, pues, yo no tenía ningún récord y nada, pues, que me iban a soltar. Pero todo fue así como muy rápido. ¿No le dijeron exactamente qué pasó? No, no me dijeron qué pasó. Solo me dijeron que me iban a soltar. Para las personas que recién se están conectando a esta transmisión, déjenme contarles un poquito lo que sucedió con ella. Bueno, ella tuvo un accidente de tránsito que no fue su culpa, pero por no tener licencia fue a parar a la cárcel. Y, lastimosamente, ¿verdad?, de la cárcel local la pasaron a manos de ICE. ICE la quería deportar, a menos que pagarnos fianza de 12 mil dólares, malos costos de abogado, etc. Sabemos que es un martirio para una familia normal, una familia de recursos, pues, no de clase alta ni nada por el estilo. O sea, una familia normal, trabajadora. Y, en el caso de Laura, cuando nos dimos cuenta de su situación, de que los niños estaban con la niñera, de que realmente los niños extrañaban a su mamá, que los niños lloraban por su mamá. Le expusimos ese caso a Inmigración. Inmigración dijo, vamos a revisar el caso detenidamente. Y cuando le mandamos nosotros las actas de nacimiento de los niños, cuando le expusimos de que los niños estaban, pues, básicamente abandonados sin su mamá y que necesitaban a su mamá, pues, Inmigración nos dijo, ¿sabes qué?, la vamos a liberar. Cuando nos dieron esa noticia, de inmediato nos comunicamos con sus allegados y sus amigos, los que habían hecho una campaña en Facebook. Y, ¿cuál fue la bendición?, ¿no?, porque realmente es una bendición. Ahorita mismo ella conoció mucha gente ahí en Irwin que tal vez desearían ese milagro. Y, lastimosamente, no siempre es posible, pero en el caso de ella fue liberada. Y, Laura, de los casos que conoció ahí en Irwin, ¿alguno en particular que le haya impactado algo que usted diga de verdad, qué tristeza lo que estamos viendo acá en Estados Unidos? Pues, casi todos, ¿verdad?, son casos que a uno lo conmueven. Porque tuve el honor de conocer a una señora que, la verdad, no sé qué ha pasado con ella. Este, ella la paró el policía, creo, por no ser un estado. Y, entonces, ella ya lleva más de 30 años aquí. A ella no le pusieron fianza ni nada, pero no sé qué habrá pasado con ella. Ya no, bueno, ya no me pude comunicar, de verdad, uno no puede anotar casi teléfonos ahí ni nada. Pues, sí, me conmovía mucho la señora porque ella decía, pues, que ella tenía toda su familia aquí. Ella no sabía si la iban a deportar o no porque, pues, tampoco no le pusieron fianza. Entonces, y, pues, ahí uno conoce gente que lleva mucho tiempo. Una muchacha que fue la que me ayudó a mí a hacer mi primera llamada de ir de la cárcel. Ya tenía más de ocho meses ahí y tampoco no sabía qué iba a pasar con ella. ¿Usted vio lágrimas ahí, Laura? Uy, sí. Hay gente demasiado depresión. La gente muy deprimida ahí porque, pues, ellos están aferrados a que quieren un futuro mejor porque, pues, usted es el país de las oportunidades, como todo el mundo le llama, ¿verdad? Y la verdad que sí porque, pues, en los países de uno no hay... Y ellos tienen el sueño de estar aquí. Pero no todos lo pueden lograr. Y, Laura, ¿ellas se dieron cuenta que usted iba a ser liberada? ¿Usted les dijo cuando fue a recoger sus cosas? No, yo no les dije porque a mí me dijeron que no tenía que... no les dijeron nada. O sea, que salió sin despedirse. Sí, sin despedirse. ¿Le dieron esa orden, los de inmigración? ¿Por qué habrá sido? No sé, la verdad. Este, solo me dijeron que arreglaran mis cosas y que ellos iban a regresar. Regresaron como unos diez minutos. Me dijeron que si me preguntaban que les dijera que me iban a cambiar de celda, nada más. Entonces, yo por eso no pude compartir mi felicidad con ellos. Pues, yo tuve que omitir todo eso, reprimir todos mis sentimientos en ese momento. Andaba muy nerviosa, no había nada ni qué hacer, pero, este, no podía decirles nada a los demás muchachos. Para la persona que recién se ha conectado, ¿verdad? Esto es en la ciudad de North Cross, en el estado de Georgia. Gracias a los que están conectados, a los fieles seguidores de Mundo Hispánico, que, contentos o no contentos, están todos los días pegados a las noticias de Mundo Hispánico. Muchas gracias, le agradecemos su fidelidad y su preferencia. Estoy aquí con Laura García, una madre hondureña, que pasó la peor semana de su vida. Ella estuvo a punto de ser deportada a Honduras, estuvo a punto de separarse de sus hijos, y, lastimosamente, pues, ella, por el solo hecho de no tener licencia de conducir, ella cayó en manos de AIS. Estoy recapitulando un poquito para los que recién se están conectando y que están perdidos, dicen de qué estaban hablando. Pues, este es el caso. Cuando Mundo Hispánico le dejó saber a inmigración de que había cuatro niños sufriendo, que había cuatro niños extrañando a su mamá, los niños son ciudadanos estadounidenses, por lo cual tienen el derecho de cualquier persona nacida aquí, obviamente, y eso, pues, fue causante suficiente para que inmigración, en cuestión de minutos, tomara la decisión de liberarla. Cuando nosotros le pusimos a AIS el caso, desde Washington giraron la orden de que ella fuera liberada, y así fue, sin pagar un solo centavo. Obviamente, nos dijo inmigración que posteriormente le iban a dar una cita para que fuera ante un juez y que esperaban que ella cumpliera con eso, ¿verdad? Pero ya le dan tiempo de prepararse, le dan tiempo de ir con una buena defensa, le dan tiempo de presentar los argumentos de sus hijos. Por lo menos, no la subieron a un avión que la llegara a Honduras, que es una gran ventaja. Y nos comentaba ella que en Irwin conoció casos tan tristes de mujeres, de madres de familia, igual, llorando por sus hijos, pasando momentos tan duros, y ella, pues, no tuvo más remedio que, pues, dejarlos, ¿no? Porque en esta oportunidad ella le dieron la bendición de salir, las otras no, pero el mensaje que ella le está mandando ahora a la comunidad es ese, ¿verdad? Hay mucha gente sufriendo, y a veces a nosotros se nos olvida, nosotros pasamos en nuestras casas como estamos bien, creemos que no pasa nada, pero en realidad hay mucha gente sufriendo en las cárceles, en los hospitales, y Laura fue testigo, en vivo y en directo de eso. Laura, ¿qué mensaje usted le manda a la comunidad latina, sabiendo de que le pasó a usted, pero tal vez hay otras madres en las mismas circunstancias, tal vez hoy va a caer otra, mañana otra, ¿quién sabe? Porque es el pan de cada día. ¿Qué mensaje usted le manda a la comunidad latina sobre este tema? Pues yo pienso que deberíamos de unirnos todos. Si alguien tiene algún problema similar, y todos podemos unirnos, este, ayudarlos económicamente, porque, pues, hay gente que, como le digo, no tiene esa situación económica de tener tanto dinero, pero, pues, si cae el papá, ya sabe que la mamá va a quedar sola, ¿verdad? Pues ayudarlos, ayudarlos todos. Laura, no quiero despedirme sin antes poder grabarla con sus hijos, quiero que sus niños vengan y le den un, ese abrazo caluroso que tal vez los extrañó, fue una semana intensa lejos de ellos, puede llamarlos para que, para que los niños los podamos ver y que la comunidad los conozca. Gracias, muy amable por haber estado conectados a este Facebook Live. Vamos a exponer en unos minutos, en breve, la familia. ¿Cómo es la familia? El núcleo familiar. Esa familia que tan fuerte que nos identifica a los latinos. Esa familia que nosotros sabemos de que venimos aquí a superarnos y a darle lo mejor a nuestros hijos. Gracias a todos por haber estado conectados a este Facebook Live. Gracias a todos por haberse conectado aquí. Y bueno, ahí podemos ver. Aquí tengo dos de él. Tiene dos de los cuatro. Mire qué lindos los muchachos. Mire, hola. Hola. Qué gusto. Están con su mami, ¿verdad? Sí. Extrañaban a su mami mucho. Sí. Pero ya está con ustedes su mami. ¿Están contentos? Sí. Aquí, quiero ver cómo abrazan a su mami. A ver, vamos a ver cómo abrazan a su mami. Ay, qué lindo. Me imagino que ese abrazo, cuando ustedes se vieron por primera vez después de una semana, fue tan noble, tan nostálgico, ¿no? Uy, sí, yo estaba loca por verlo ya, ya. Me hacía mucha falta. Sobre todo que un amor tan sincero, tan puro de parte de los niños. O sea, ¿cómo se sintieron ellos cuando la vieron por primera vez recién llegada? Pues, felices, ya saben. Pues ella que es mucho más velada. Y lloraron. La verdad, ellos casi no sabían. Claro, no sabían todo el contexto de la situación. Pero sí la extrañaban, obvio. Imagínense, gracias a Dios, que no tuvo que salir del país. Estoy súper agradecida con Dios, con toda la gente que me apoyó, con todo el mundo hispánico, con usted. Súper agradecida. Es nuestro trabajo, Laura, servicio comunitario. Eso nos ha distinguido por años, para que usted sepa. No es la primera vez que lo hacemos. No es la primera vez. Ya hemos logrado muchas cosas en la comunidad. Y no lo digo con prepotencia ni arrogancia, nada. No, es nuestro trabajo servir a la comunidad. Para eso estamos aquí, para servir a nuestra gente. Si nosotros, como periodistas, nos limitamos solo a dar noticias e información, siento que no es el final de todo. O sea, hay que dar algo más. Hay que dar la mía extra. Hay que poner el granito de arena. Y en este caso, ahora mismo estamos hablando de Laura. Pero, simultáneamente, estoy trabajando otro caso muy fuerte, también como el de ella, pero con más niños todavía. Un caso muy duro. La mayor tiene 16 años, imagínense. O sea, estamos trabajando ese caso y, primero Dios, ¿verdad? Porque no depende de nosotros. Primero Dios, que pronto podamos darle buenas noticias. Primero Dios, que pronto podamos decirle otro reencuentro familiar, otra madre feliz con sus hijos. Porque esa es la idea. Mundo Hispánico, un servicio comunitario para ustedes. Un mundo hispánico que sea el medio de comunicación en el que ustedes puedan confiar. Así es que, ahora que le hemos mostrado el caso de Laura y sus niños y sus pequeñitos, yo le agradezco muchísimo, Laura, por habernos abierto las puertas de su hogar, Laura, por su confianza, por haber permitido que entremos aquí en su casa y que podamos contar esta historia. A todos los que están pasando alguna situación similar a la de Laura, por favor, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, porque a la larga Dios tiene la última palabra. Últimas palabras, Laura, para nuestra comunidad. No, pues sí, que todo hay que dejarlo en manos de Dios, porque Él es el que sabe las necesidades de cada uno de nosotros y pues yo estoy muy agradecida con Él, con ustedes, con todo, y súper feliz. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live. Han sido cientos y cientos y cientos de personas viendo esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Le agradecemos su fidelidad y su preferencia. El hecho de que a ustedes le hayan dado like a la página de Mundo Hispánico, le hayan dado like a mi página personal, significa que ustedes indirectamente confían en nosotros y se lo agradecemos. Muy amable. Gracias.